Y a continuación vamos a conversar con el siguiente invitado, el de U Tangente, porque está nuevo en este cargo, es muy joven. Estamos con el nuevo director regional de Cercotec, Luis Rivera. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, como es habitual, Cercotec siempre viene a alegrar a los amigos que están en casa porque traen buenas noticias. ¿De qué vamos a hablar hoy día en particular? Bueno, vamos a hablar del programa Iniciativa de Desarrollo de Mercado, que está ya pronto. A estar disponible para las micro y pequeñas empresas de nuestra región. Y es muy importante este programa. Muchas veces sucede que las empresas, los micro, los pequeños empresarios, ven en el mercado alguna oportunidad muy interesante, a lo mejor que les puede dar mucha utilidad, pero que sin embargo no pueden tomar esa oportunidad, ya sea porque no tienen los recursos o porque les falta alguna tecnología o alguna técnica. Entonces, pierden esa oportunidad. La idea de este programa, Iniciativa de Desarrollo de Mercado, es que los empresarios puedan, a través de la asociatividad empresarial, juntarse con otros empresarios del mismo rubro, de distintos rubros, para que juntos puedan tomar esa oportunidad del mercado y poder desarrollar un nuevo negocio. Por ejemplo, ¿qué tipo de oportunidades están consideradas para este fondo? A ver, acá estamos hablando de iniciativas que pueden ir por la comercialización. Por ejemplo, que un grupo de empresarios pueda tomar sus productos y venderlos en centros de comercialización de alta demanda. Por ejemplo, en Temuco se hizo un proyecto donde artesanas mapuche y artesanos, que les costaba mucho vender los productos, ellos ahora los venden en un mall, todos juntos. Otro tipo de iniciativa es la integración comercial, es decir, que juntos compran, juntos venden los productos que ellos tienen y que en definitiva les ayuda a abaratar costos y a desarrollar un nuevo negocio. O pueden en definitiva promover nuevos productos o servicios, por ejemplo, las rutas turísticas. Nosotros en la región hemos tenido dos experiencias bastante buenas, una en el año 2009, con la ruta del Patrimonio Vivo de Valparaíso, donde varias empresas se agruparon para hacer una ruta que los involucrara a todos con un plan de marketing, con una serie de elementos que les permitieron que la ruta se hiciera conocida y a cada uno de sus locales levantarla. Estamos viendo imágenes, cuéntanos tú Luis, ¿a qué corresponde? Bueno, eso tiene mucho que ver con la misión de Cercotec, que es la capacitación de los micro y pequeños empresarios, porque tenemos muchos programas que permiten esa capacitación. De hecho, dentro de la iniciativa de desarrollo de mercado, una de las cosas que se pueden hacer es la capacitación. También está contemplado. Está contemplado. Bueno, he observado cada vez cuando ustedes, por ejemplo, Capital Semilla, que es un fondo que ya está cerrado, cada vez que la gente postula, obtiene estos fondos, siempre va asociado a capacitación. O sea, no solamente es recibir dinero, que después se va a ver las boletas y que todo se está comprando de acuerdo a lo que se postuló, sino que se preocupan ustedes de hacer el seguimiento y de que la gente realmente optimice este fondo que obtuvo. Efectivamente. Porque no solo, y tú lo dices muy bien, Morín, porque no es solo darle dinero a las personas, no es solo el empujoncito para que salgan adelante, sino que es clave la capacitación. Y por eso mismo Cercotec tiene 12 cursos en línea de muy buen nivel, gratuitos, disponibles todo el año para las personas. En nuestra región, el año pasado, 3.000 personas tomaron esos cursos. Aparte de la capacitación presencial, donde capacitamos a muchas personas en toda la región. Vamos a dar el sitio web para que en www.cercotec.cl, recordar a los amigos que pueden ingresar. Para acotar el tema del fondo que estábamos detallando en un comienzo, las iniciativas de desarrollo de mercado, es desde el 2 de mayo hasta el 11 se puede postular, ¿cierto? Sí, las bases ya están disponibles en la página web de Cercotec, www.cercotec.cl, y las postulaciones se hacen entre el 2 y el 11 de mayo. Es importante, y aprovecho este espacio, que agradezco la invitación, para pedirle a los empresarios que lean muy bien las bases. Las bases son las reglas del juego. Si uno no conoce las reglas del juego, no puede jugar. Así es. Entonces, hay que leer las bases y, en definitiva, postular de acuerdo a lo que ahí se indica. Ahí está el formulario de postulación, cómo hay que llevar los documentos, qué documento hay que llevar, etc. Este año también incorpora no solamente a los consolidados, sino a los que están partiendo. Efectivamente. Y eso es muy bueno también señalarlo, porque tenemos, aparte de la innovación de que este año es concursable el fondo, que es muy bueno, y es mucho más transparente también, para que todos puedan optar en igualdad de condiciones, este fondo va a tener dos líneas. Una línea para organizaciones no consolidadas, es decir, aquellos que quieren formarse como gremio, como asociación gremial o cámara, pero que tienen que realizar todos los trámites, que son la escritura, las inscripciones, ya sea en justicia o en economía, en los ministerios, les falta uno. A ellos los vamos a apoyar con monto hasta 3 millones de pesos. Y en el área de organizaciones consolidadas, los proyectos pueden ser de hasta 10 millones de pesos. Por tanto, es sumamente interesante que los gremios se informen, las bases van a estar disponibles pronto, no están listas aún. ¿No hay plazos todavía de postulación? Todavía no, pero muy pronto, para que estén atentos a la página web de Cercotec. www.cercotec.cl y un teléfono acá en Valparaíso, 2455-133, 2455-133, para que llamen, se informen de lo que hoy día ha contado, y bueno, de todo lo que está haciendo Cercotec en nuestra zona. Le vamos a agradecer a Luis Rivera, que hoy día estuvo con nosotros, y gente, bienvenido cuando quiera contar más buenas noticias solamente. Por supuesto. Siempre buenas noticias para los micro y pequeños empresarios. Gracias.